Siguiendo el proceso de la ruta crítica de que se sigue la leche, que es el tema que nos han invitado, es el tema de la recolección. Entrega de leche en sistema de recolección. Solo se permite el personal acreditado por la empresa que adquiere producto y la misma debe exigir que tenga un control sanitario semanal, por lo que hablábamos, de que este sistema puede ser el elemento vector que conecta a las granjas y desde las granjas el problema a la planta o desde la planta al resto del sistema. El uso obligatorio de máscara, facea, guantes de goma y lentes protectores. Obligatorio el lavado de manos antes y después de realizar el trabajo de trascegado de la leche. El intercambio de documentos y es posible una bolsa plástica para evitar que el papel sea motivo de transmisión. La distancia mínima de 2 metros entre el personal de granja, centro de acopio y el personal de recolección. Un ingreso de vehículos. Los vehículos de recolección deben ingresar, sea a la granja o sea al módulo o a la zona de recolección, pasada por un diluvio y con una fumigación o una solución de amónicuaternario o en caso solución de hipoclorito de sodio. Durante las rutas de recolección el transportista debe observar la distancia mínima de 2 metros con cualquier persona y evitar contacto con personas ajenas a las flores asignadas. No se permite el traslado de pasajeros ajenos al servicio de recolección o personas para granjas o centros de acopio. Control médicos en manada, este personal es como está en movimiento y en contacto con barra, hay personas en lugares, es sujeto de ser vector y transmisor. Mantener la higiene en la cabina durante, con un fumigado al menos de 3 veces al día, una solución de amónicuaternario o un hipoclorito de sodio. Ruta de trabajo y equipo de protección personal debe ser siempre disponible. Entrega de la leche en planta, al llegar a planta el vehículo debe pasar por un rodiluvio, una fosa de desinfección, ser fumigado en la parte externa, entrega de documentación usando bolsas, usando bandejas, formas que eviten el contacto directo y respetando la distancia mínima de 2 metros. La planta procesadora, las plantas procesadoras de lácteos a nivel industrial, por lo general como debe, debería funcionar, tiene informativa sanitaria que debe cumplir muy estricta, con varios criterios que habilitan para su funcionamiento y que esté probado frecuentemente por la autoridad sanitaria. En este caso, todos tenemos que ser autoridades sanitaria, todos tenemos que velar por que pocos espacios sean inocuos. Además, se debe de hacer énfasis los siguientes puntos. control de temperatura y señales de afecciones respiratorias diarias, control médico semanal, evaluación de cualquier señal de riesgo por parte de las áreas competentes y su derivación al control médico. O sea, de repente el control es el día miércoles y el día miércoles tiene alguna señal, ese sistema, la parte de control de la planta debe mandarlo a la parte médica nuevamente, aunque no le toque ese día. La desinfección preventiva de rutina. Se recomienda que semanalmente se fumiguen con soluciones sanitarias tanto las áreas de ingreso, vías de circulación, vestidores, baños, oficinas, área de planta y almacenes. Precauciones para el personal de almacenes y ventas. El personal en contacto con producto terminado, como en el público, como que en contacto con un público, debe respetar las siguientes precauciones. Distancia mínima de dos metros. Usar mamparas de seguridad en el caso de áreas de venta directa. Uso de marco de opación y guantes de goma y anteojo. Bueno, eso sería de forma general lo que vemos haciendo un recorrido rápido desde la anja hasta el punto de venta. Los elementos de precaución que se debe tener en el proceso de los lácteos. Es importante recalcar lo que se mencionó, de que el sistema productivo lácteo o la cadena, como le mencionaba el anterior expositor, no representa un riesgo per se en tema COVID, pero sí representa un riesgo para la gente de granja, para la gente de recolección, para la gente de planta, para la gente de ventas y distribución y hasta llegar a la mesa del consumidor. Entonces tenemos que guardar y dar las garantías como sector productivo de que este elemento va a darle confianza al consumidor. Ok, Jaime, entonces, ¿tienes alguna otra cosa que añadir o pasamos al siguiente expositor? Yo creo que vamos con Marcelo y en el apunto de preguntas podríamos ir complementando alguna inquietud. Ok, perfecto, Jorge. Entonces, muchas gracias. Los sigo invitando a hacer sus preguntas vía chat. Y ahora sí, vamos con Marcelo Lara, que ya había hecho su presentación, jefe de gestión de procesos de fridosa y especialista en sistemas de gestión de inocuidad de alimentos. Gracias. Marcelo, espero que te puedas conectar. Hola, Marcelo. Hola, Marcelo. Hola, Marcelo. Sí, 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 estás, ¿estás bien? ¿Estás bien? Sandrita, tenemos activo a Marcelo. Marcelo, creo que es tu micrófono. Estuviste un rato prendido y después ya se volvió a apagar. Sí, disculpen todos los problemas técnicos. Entonces, bueno, es parte, acostumbrarnos a la reconstrucción de un nuevo mundo mucho más virtual de lo que teníamos antes. Entonces, sigan, por favor, dejando sus comentarios y preguntas para los dos expositores previos. Jaime Romero, con la gestión sanitaria para la ganadería bovina en el contexto del COVID. Y Jorge, que estuvo hablando sobre las medidas de prevención para el sector ganadero en tiempos de COVID. Entonces, estamos ahorita solucionando los problemas. Podríamos ir viendo algunas conclusiones también, si están de acuerdo, Sandra, compañeras. Si están de acuerdo, vamos viendo algunas conclusiones de las primeras dos exposiciones. Me voy a atrever, con el permiso de los especialistas y de ustedes, de todos los participantes, de dar dos conclusiones grandes después de estos tips que nos han dado y todos estos conceptos que nos han brindado los expositores. Primero, la cadena productiva ganadera tiene un gran desafío a consecuencia del COVID-19 en el desarrollo de actividades y planes de bioseguridad para garantizar la salud de los trabajadores que van desde el campo hasta el consumidor final. Un poco llamando al pensamiento sistémico, el pensamiento no solamente de la cadena de valor, sino quienes están involucrados en todo esto. ¿Qué los existen? Sí, Marcelo, ¿estás? Ah, ok, dice Lisset Chavarria. Lisset Chavarra, sí, estoy facilitando el evento. Muchas gracias, estábamos haciendo algunas conclusiones de los primeros expositores y especialistas, un poco dándote tiempo para que te conectes. Pero bueno, ya estamos. Marcelo, por favor, adelante. Ok, muchas gracias, Lisset y todos. Yo estaba haciendo clic en mi recuadro y aparentemente tenía que hacer en el tuyo para activar el micrófono. Ese fue el error. Pero bueno, creo que ya estamos todos. Me están dando el gran desafío de ser el que cierra esto, cuando ya mis dos colegas precedentes han dicho prácticamente todo, lo cual hace mi trabajo un poco más difícil, o tal vez mucho más fácil. Así que bueno, primero quiero que alguien me diga si ya me están escuchando y si el tono está bien. Sí, el tono está bien. Vamos a ver los participantes. Creo que sí. Están. Perfecto. Bueno, quiero saludar a ustedes por invitarme, a todos, también a la doctora Carolina Leal, que a través de ella me llegó la invitación, y aprovechar también a saludar a Jorge Guillén, con él nos conocemos hace varios años ya, cuando en el 2000 estuvimos trabajando en la implementación de la ley del CENASAC de Bolivia, y bueno, también a Jaime, que la última vez que lo vi fue en un conversatorio de ASTOS aquí en Santa Cruz. Así que bueno, me honran por colocarme al lado de estas autoridades y espero estar en el nivel. Me pidieron que hable un poco sobre las medidas de prevención para el sector ganadero ante la pandemia del COVID, y bueno, yo estuve buscando, quiero presentarme un poco en términos de lo que hago en Fridosa, yo veo temas de calidad, todos los temas de inocuidad, la parte de medio ambiente y también la parte de seguridad ocupacional. Cuando apareció el problema, bueno, lo primero que hicimos fue trabajar en un manual, en un plan de prevención, y empezamos a buscar toda la información que había, que hay mucha por cierto, y en muchos casos el reto fue que todo es general, ¿no? Las recomendaciones son generales y eso está bien porque cada planta, cada empresa, cada propiedad ganadera va a ser diferente, ¿no? Entonces, necesariamente alguien o un grupo tiene que trabajar en lo que es la implementación de las medidas que se acoplen y se puedan adoptar a su propiedad o a su empresa, ¿no? Entonces, esto, en este sentido, yo al final les voy a dejar unos cuatro manuales, pero el primero que quería comentarles es que hay un manual que está elaborado por la OSHA, que nos indica cuáles son las formas de prepararse para una empresa que está trabajando normalmente en la cuarentena. Y por supuesto que todas las empresas que estamos trabajando normalmente en la cuarentena son las empresas y las propiedades ganaderas o lecheras, etcétera, o granjas que tienen que proveer alimentos, ¿no? Entonces, hay unas recomendaciones muy claras en ese sentido, pero yo quiero mostrarles un poquito las cosas que hemos empezado o que hemos desarrollado paso a paso en lo que es nuestra empresa y que también lo hemos traducido en un plan que se los vamos a compartir. Entonces, el contenido de la presentación es, voy a hablar básicamente de lo que es la prevención, ¿no? En temas de la prevención con el personal interno, con las visitas, el tema de la limpieza y sanitización y lo que es la contaminación cruzada. La otra parte del tema de la contención. Y finalmente, también hay un tema de cómo retomar la confianza con el consumidor, ¿no? Entonces, lo primero, ¿qué hacemos en cuanto a prevención con el personal interno? Lo primero, le tenemos que decir a la gente qué es lo que vamos a hacer. Es muy importante, muchas veces tomamos acciones, tomamos medidas y no las comunicamos. Entonces, pueden ser las mejores medidas del mundo, pero si no le informamos a la gente por qué estamos haciendo esto, realmente no van a sentar, no van a ser buen ejemplo y es muy probable que tengamos inclusive hasta gente que vaya en contra. Hay que hacerle entender a la persona por qué estamos haciendo esto. Y muchas veces el tema de la capacitación es increíble. Hay gente que sabe que fumar es malo, hay gente que se le ha muerto un familiar con cáncer de cigarrillo y sigue fumando, ¿no? Entonces, imagínense que una persona que fuma, que sabe que es malo, que ha sentido en carne propia el fallecimiento de una persona y tú le dices que fumar es malo, pero él sigue fumando, ¿no? Entonces, pasar la información per se o hacer algo per se no nos va a garantizar que se cumpla. Entonces, tenemos que lograr generar un cambio con las personas a través de una capacitación que logre el objetivo. Y eso es un reto, ¿no? Es un reto que, bueno, lo principal es empezándole a contar a la gente qué es lo que vamos a hacer, por qué lo vamos a hacer. Y en este caso, es un tema de salud, es un tema de salvar vidas, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer, si no lo han hecho, que seguramente lo han hecho, tienen que aislar al personal de riesgo, ¿no? El... Todas las personas mayores de 60 años, las embarazadas, o gente hipertensa, diabéticos, pacientes que tengan cáncer o que tengan diálisis, cualquier persona que le hayan hecho un trasplante de riñón, por ejemplo, o que estén enfermos cardíacos, con hipertensión, que sean inmunodeprimidos, tienen que irse a su casa, ¿no? Es lo primero que hay que trabajar. La gente no puede... no podemos tener a esas personas trabajando porque son las personas que son de riesgo, ¿no? Por supuesto, otras personas que hubieran venido de otro país las últimas dos semanas, y ahora cuenta también de zonas, ¿no? De zonas donde ha habido la enfermedad, deberían estar afectados afectados, y no debería permitirseles el ingreso. El otro punto muy, muy importante, para mí es lo más importante, es el cambio de prácticas, ¿no? Lamentablemente, esto es lo más difícil de hacer. Y tiene que ver, claramente, con las costumbres, ¿no? Imagínense que yo tengo cuarenta y poco años y me he pasado treinta de esos años tocándome la cara, ¿no? Y ahora me dicen que no me toque la cara. Entonces, es muy complejo no hacer eso, pero tenemos que ver cómo lo logramos, ¿no? Entonces, dentro de todas esas prácticas, lo primero es el tema de ver las opciones. Yo sé que hay mucha gente que está en el campo y, por ejemplo, el trabajo desde casa no puede darse porque trabajan en el campo. De hecho, todas las personas puede ser que estén viviendo contiguamente o alrededor o vivan en el campo. Pero en el caso de algunas personas que puedan hacer el trabajo en casa, deberíamos darles la opción de dar ese paso, hacer el trabajo en casa, aislarse. Lo otro, lo que son los distanciamientos sociales, ¿no? Tenemos que mantener distancia, tenemos que tener más de un metro y medio, por lo menos, de distancia entre las personas. Yo, en realidad, tengo un palo que hemos hecho pintar. Bueno, hay varios palos de un metro y de dos palos de escoba que los pintamos con rojo. Y, bueno, tenemos el palo que nos ayuda a medir la distancia. Y créanme que es útil. Yo lo tengo siempre que voy a almuerzo, por ejemplo, lo llevo. Hay mucha gente que se acerca a mi escritorio y les pongo el palo en medio. Y la gente realmente traspasa el metro y medio. Entonces, es importante el tema de mantener la distancia y por eso tenemos que marcar eso también. Difícil el tema de no saludar con la mano, no abrazarse, no darse un beso, ¿no? Los latinos generalmente somos muy cariñosos y nos gusta hacer eso. Hay mucha gente que sale del almuerzo abrazada, ¿no? Por colegas de trabajo, amigos del alma, que salen abrazados, que no está en ello no hacerlo. Entonces, imagínense empezar a trabajar eso. Es algo que tenemos que hacer y tiene que cumplirse, ¿no? Bueno, toser y estornudar, si lo hagamos, si va a pasar, que es obvio que va a pasar, hagámoslo en el codo, ¿no? Yo le doy mi auto a quien pueda rascarse la cara con el codo, ¿no? No hay nadie en el mundo que pueda hacer eso y es por eso que hay que estornudar y toser en el codo. Porque de esa manera no vamos a poder tocarnos la cara. Digo esto porque la otra parte, el importante y de las cosas más complejas es el tema de tocarse la cara, ¿ya? Hay estudios que te dicen que en una hora la gente se toca unas 27 veces la cara, ¿no? Hay gente como yo que nos tocamos el doble. Entonces, es lo más complejo esto. La gente no puede estar tocándose la cara. ¿Por qué? Porque es la forma en cómo nos vamos a contaminar, ¿no? Cómo nos vamos a infectar. Todas las dos charlas anteriores ya está muy claro. La forma en cómo ingresa el virus a las personas es a través de las mucotas. Boca, nariz, ojos. Entonces, si yo estoy lejos, por más que esté con una persona que tiene el problema, no me voy a enfermar. Pero si esa persona contamina algo, toca una puerta, que después yo toco una superficie, que después yo toco, y yo me toco la cara, me toco la nariz, me raspo los ojos, voy a enfermarme. Entonces, esa parte es lo más difícil de hacer. Yo les digo algo personal, yo tengo una alarma cada media hora que me recuerda que no me toque la cara. Eso es algo que está sirviéndome, ¿no? Porque es un reto de años. Los otros temas, cambiar de turnos, ¿no? Podemos cambiar de turnos. Pensar en que un grupo de trabajadores que hacían, 30 trabajadores que hacían todo a la misma vez, pueden hacerlo en dos turnos, ¿no? Y bueno, es una complicación, es una complicación. Pero hay que tomarlo como una opción. Porque si tenemos un problema de COVID en la planta o en la propiedad, vamos a tener que sacar a toda la gente. Entonces, pensar en dos turnos es una opción. El tema de ir a almorzar por turnos, en la planta estamos almorzando desde las 11 y media un grupo, a las 12 otro, a las 12 y media otro, a la una otra, ¿no? Entonces, es que los grupos separados por actividad no almuercen juntos. Y lo mismo puede pasar en el campo, ¿no? Los vaqueros almuerzan por su... En un horario, la gente que hace trabajo de siembra en otro, la gente que hace otro tipo de trabajo, los de mantenimiento, etcétera, deberían de almorzar en distintos horarios. El tema de separar mesas, de colocar taburetes. Entonces, acá les muestro algunas evidencias fotográficas de lo que hacemos. Las dos primeras fotos son de la empresa. Hemos pintado el piso y la gente se queda. Al principio, no lo hacían, tuvimos que pintar las líneas. Después, tampoco lo hacían, ¿no? Porque estaban charlando juntos. Y la gente empieza a capacitar, a capacitar y, bueno, hablan. En las mesas, no sé si ven por acá, tenemos también pequeños letreros y carteles donde no pueden sentarse una persona al lado del otro, que es intercalado, ¿no? Lo mismo en los parques. Y, bueno, estas otras fotos son de referencia de temas que hay que hacer. Todas las propiedades que trabajen con gente que viene de afuera, o sea, personal interno, pero que vive fuera, deberían de tener un control de temperatura al inicio y al final del turno. Nosotros tenemos eso y es súper recomendable que todos lo tengan. Estos termómetros infrarrojos nos detectan temperaturas generalmente más bajas que los de mercurio. Entonces, deberían validar estos termómetros. En general, nos dan con un grado menos, ¿ya? Entonces, fíjense que una persona que tenga 37.3, 37.5 grados de temperatura, que ya sería una fiebre, en ese termómetro nos va a salir 36.5, ¿no? Un grado menos. Entonces, hay que hacer la validación porque es probable que estemos marcando gente que está ya con temperatura y la estamos dejando entrar. Entonces, ese tema es un signo muy, muy importante porque, como saben, el COVID, los síntomas más importantes son la temperatura, la tos, la disnea, y, bueno, ahí podemos tener, vamos a hablar un poquito más de los síntomas más adelante. El otro tema es el lavado de mano, ¿sí? Hay mucha gente que habla de los guantes, por ejemplo, que hay que ponerse guantes, etc. Nosotros teníamos inicialmente previsto guantes para mucha gente, sobre todo la de comercial, que va y toca muchas cosas en la calle, etc. Pero hemos retirado los guantes porque les dan una sensación de seguridad muy falsa, ¿no? Piensan que tienen guantes y no les va a entrar la enfermedad. La enfermedad no les va a entrar por los guantes, pero tampoco les va a entrar por las manos. Les va a entrar por los ojos, por la nariz y por la boca. Entonces, lo que tenemos que hacer es entender que las manos se nos van a contaminar. Y lo que tenemos que hacer entonces, como están contaminadas las manos, tenemos que lavarlas. Y eso es lo que hay que hacer. Ahora, hemos visto que la gente no se lava bien las manos, ¿ya? Y yo les apuesto a muchos de ustedes que si cuentan los segundos en que ustedes se lavan las manos, tampoco se van a estar lavando las manos. Tienen que usar una regla de por lo menos 20 segundos, ¿sí? Escojan una canción que les guste, no sé, hay mucha gente que les guste la tusa, vean la tusa cuánto tarda hasta qué parte y lávense ahí. Yo uso Star Wars. Empiezo tan, 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 tarán, tan, tarán, y esos 20 segundos me lavo las manos. Entonces, hagan algo así porque estoy seguro y nos ha pasado, hay evidencia, la gente no se lava los 20 segundos. Por supuesto, desinfección de zapatos, uso exclusivo de botas de trabajo. Es muy importante que todo lo que está afuera se quede, se quede afuera. La gente, la planta debería, las propiedades deberían tener un equipo de personas que sea de control COVID de prácticas, ¿ya? No estamos hablando de ver prácticas de BPM, etcétera, sino exclusivamente que nos ayuden a que las reglas que hemos impuesto se cumplan, ¿no? Entonces, esto podemos hacerlo con gente que esté encima de los trabajadores. Otro tema, la prevención con medidas en el transporte de personal. Si ustedes tienen micros o movilidades que llevan gente a las propiedades, tienen que reducir a la mitad la cantidad de gente que ingresan en esos micros. Y tienen que darles barbijos, darles lentes, tienen que desinfectar los vehículos antes de que suban la gente las barandas, etcétera, las manillas, todo lo que sean lugares donde la gente se agarra, cuando llegan a la planta exactamente a hacer lo mismo y cuando se van a devolver al personal a hacer lo propio. Entonces, es muy importante la desinfección de esos vehículos en el transporte de personal y, por supuesto, que la gente usa hogar bifo, gafas de seguridad y, por supuesto, que no hablen uno al frente del otro, ¿no? Sobre los EPPs, ¿no? ¿Qué usar? Máscaras faciales, lentes, máscaras full face, barbijos, guantes, anteojos, eso tienen que trabajarlo y evaluarlo en cada caso. Nosotros, como ven, ahí hay una foto de ese colega fisicudo, está muy feliz porque le hemos dado una máscara completa más el barbijo porque esta gente va a los mercados y está haciendo entregas y está en contacto con mucha gente. Entonces, es, corre mucho riesgo y por eso están así, ¿no? Hay otra gente que, pues, no más tiene los lentes, pero sí o sí barbijos a todos y protección visual a todos. El lavado de la ropa también debe de ser hecho todos los días, ¿no? En la planta, la ropa que se utiliza debe de lavarse en la planta. Toda la gente, toda la gente, en el protocolo que les voy a compartir, tiene que tener un procedimiento adecuado cuando llega a su casa, ¿sí? Tienen que entender que es probable que se hayan, que hayan tocado alguna superficie que tenga el virus y tienen que llegar a su casa, lavarse, sacarse los zapatos, desinfectarlos, dejarlos afuera, poner toda la ropa en una bolsa, desinfectar todo, entrarse directo a bañar, mejor si es un baño separado, y recién poder saludar a la gente en su casa. Y la gente que está en su casa tiene que hacer exactamente lo mismo, tener un protocolo de limpieza antes de entrar. El otro tema muy importante, los visitantes, ¿sí? Lo primero, prohibir las visitas, ¿sí? La gente no, que no, que nos va a ir a visitar, que teníamos un proveedor de semillas, otro proveedor que nos quería mostrar una máquina, o una auditoría, o alguien que tenía que hacer un trabajo para visitarnos, debe de prohibirse, ¿no? Peor gente que estuvo de viaje, por ejemplo. Ahora, ahí hay una pregunta que fíjense que le puse que es un visitante, ¿no? Un visitante, por ejemplo, en nuestro caso es cualquier persona que no trabaja dentro de la planta. Entonces, una persona que sea desvidosa o de la empresa de ustedes, pero que sea comercial, por ejemplo, es un visitante. Entonces, no deberían de ir ni siquiera personas vinculadas a la empresa, ¿no? Peor, aquellas personas que no están vinculadas a la empresa. Entonces, yo veo las propiedades en el campo como lugares que están totalmente libres de la enfermedad. Entonces, han estado 10, 20, 30 días libres de la enfermedad. Imagínense que alguien les mete el virus, ¿no? Entonces, hay que ser exagerado en esto. Tenemos que proteger mucho a nuestra, a la propiedad. Y en ese sentido, todas las personas que aún siendo de la empresa son, no trabajan dentro, entonces son considerados visitantes, deberían de, deberían de no permitirseles el interés. Ahora, la gente que necesariamente tiene que entrar por algún motivo, hay que hacerle control de temperatura, ¿no? Hay que hacerle control de temperatura, hay que capacitar sobre las normas que hay y hay que hacer un lavado obligatorio de manos, más el uso de barbijo. Fíjense, aquí hay un barbijo, nosotros le hemos puesto, por ejemplo, este lavamanos, con acceso a pedal con la rodilla automático, eso está fuera de la planta, o sea, está en la calle prácticamente, ¿no? Donde cualquier persona que entra, lo primero que hace, dice que si va a entrar, si se le autoriza, tiene que lavar la mano. Y también hay otros tipos que son, que se pueden hacer mucho más sencillos. ¿Me avisas, por favor, sobre el tiempo cuando esté a cinco minutos? Bueno, ya estás a dos minutos, pero continúo. Ok, perfecto, ahora. El otro, los visitantes, ¿no? Es la que ya mostró un poco, Jorge. La gente que va a ir a recoger ganado, la gente que va a llevar fardo, la gente que va a llevar medicinas veterinarias, etcétera, son visitantes. Entonces, esta gente, deberíamos verlas como un riesgo, aún sean nuestros propios trabajadores, ¿no? Entonces, tenemos que tener un protocolo de limpieza y desinfección de los vehículos por fuera, por dentro. La gente, inclusive, si va a estar, aunque sea de la empresa, debería almorzar por separado, debería ir a otro baño por separado. O sea, esto puede ser que sea algo exagerado, pero es la diferencia entre seguir o no seguir, ¿no? Entonces, por supuesto, las mismas reglas de distanciamiento social, o si tienen que quedarse a dormir, etcétera, por separado. Sanamiento o desinfección, tienen que evaluar su procedimiento operacional de limpieza y desinfección, si lo tienen. Y si no, pues hay que hacer uno e implementar cambios, ¿no? Mayor frecuencia, incluir más áreas, donde antes no se preocupaban mucho, incluir vestuarios, baños, comedores, los lugares por donde transita el personal. Hay que hacerlo más veces, ¿no? Nosotros lo hacemos ahorita hasta tres veces por día. El tema de la limpieza y desinfección de zonas que tocan, que toca mucho la gente, ¿no? La puerta, entonces, va a agarrar la manilla, hay que desinfectarlo dos, tres veces al día, dejarle a alguien encargado de que lo haga. En el caso de donde podamos traer las puertas abiertas, bueno, dejemos las puertas abiertas para que no tengamos que tocar, etcétera. ¿Qué usar? Jabón, alcohol en gel, alcohol al 70, amonios cuarentenarios, lejía, agua oxigenada, en fin, hay mil cosas que les van a decir que usen. Yo soy amigo del amonio cuarentenario, cualquier amonio que sea de cuarta generación para arriba es bueno, sirve para lavar la ropa, sirve para desinfectarte las manos, en fin. Voy a hacer muchas cosas y antes de estar con alcohol en gel, con todo lado, deberíamos tener un, yo le robé a mi esposa el spray con que planche, entonces ahora ya ni siquiera me llevo con la ropa planchada, pero sí me llevo el spray y con eso ando todo el tiempo protegiendo a mí y a mis compañeros. Ahora, el tema de evitar la contaminación cruzada es lo otro, ¿no? Esta es una imagen que siempre utilizo, ¿no? Donde hay una contaminación cruzada, donde a veces la gente no sabe lo que está haciendo con una operación. Y los procedimientos tienen que ver con la importancia de saber si el virus se transmite por los animales, la respuesta es no. El virus se transmite por la comida, la respuesta es no. Pero sí se transmite por los hombres, ¿no? Por las, por malas prácticas que podamos hacer. Y un tema que a veces no nos damos cuenta es, por ejemplo, hay un estudio que se hizo en Inglaterra, donde se detectó y se determinó que el virus se puede quedar en plástico hasta 72 horas, hasta 3 días, en el acero inoxidable hasta 2 días, en el cartón un día, en cobre 4 horas y en el aire 1.2 horas. Entonces, fíjense que si a la planta le llegan cajas o canastillas de plástico contaminadas, no las lavamos, ¿no? Y las utilizamos, ¿no? Entonces ahí podríamos estar llevando el virus de ida y de vuelta, ¿no? O cajas de cartón, ¿no? Entonces, es una buena medida, si nos llega algo, dejarlo en el, en el, antes de meterlo al almacén, unos 3 días por separado antes que ingrese a nuestro sistema de producción. Esa es una buena práctica para evitar, por ejemplo, es el contagio por esa, por esa vía, ¿no? Por las contaminaciones cruzadas. Ahora, un tema importante que a veces no lo queremos tocar, ¿qué pasa si alguien se enferma? ¿Qué pasa si entró el virus a la planta, no? ¿Qué pasa si tenemos alguien en la planta? O ustedes conocen, hay gente que puede enfermarse o puede estar enferma y ya está, inclusive, en las plantas, ¿no? Porque hay mucha gente que es asintomática. Entonces, también tenemos que establecer un procedimiento para cuando tengamos la enfermedad en la planta. Entonces, para eso también tenemos que saber cuáles son los síntomas. Entonces, deberíamos tener un cuarto de aislamiento cuando la gente tiene fiebre para esperar que venga el doctor para verlo. ¿Qué pasa si se da positivo? ¿Qué pasa con los contactos? Y por eso es que es muy importante, si fuimos la asun boliviana ahorita, el procedimiento del ministerio, cualquier contacto debería de, de un positivo, debería retirarse 14 días a su casa, ¿no? Entonces, si yo tengo contactos en un área y tengo un positivo, lo más probable es que tenga que cerrar un área. Entonces, por eso es importante hacer el plan de, un plan donde puedo manejar turnos distintos para no golpear el proceso normal de la empresa, ¿no? Ese protocolo de, hay que hacer ese protocolo. Cuando la empresa, cuando alguien, algún paciente está igual con, con, con COVID y no es fuerte, debería poder aislarse en su casa, ¿no? Y entonces hay un protocolo. En el documento que les voy a compartir y también en los del ministerio hay un montón que, hay protocolos para aislamiento domiciliario. Y hacerle el seguimiento respectivo, por supuesto. Marcelo, perdóname, ahora sí, dos minutos. Ok. Entonces, la empresa, la empresa tiene que tener un plan de continuidad, ¿no? ¿Qué vamos a hacer si un gran número de empleados es enfermo y no puede trabajar? O si los proveedores no nos entregan. Imagínense que ustedes, no son el problema, pero sí un proveedor de ustedes, que les da a su empresa COVID que tiene que cerrar, en fin. Entonces, las empresas por responsabilidad deberíamos de hacernos esas preguntas y tener algo ya preescrito. Es muy responsable hacer eso para no, para no ver qué pasa si, ¿no? Y bueno, cuando hablamos de retomar la confianza del consumidor, no lo voy a leer, pero está, la OPS lo dice, la OIE lo dice, la Agencia, la Autoridad Europea de Salud de Inocuidad de los Alimentos lo dice, el CDC lo dice, en fin. Todos indican que no es una enfermedad que se transmite por los alimentos. Entonces, si nosotros hacemos las cosas bien, no vamos a generar un problema a nuestros consumidores. Y entonces, lo que queda es demostrarles que estamos haciendo las cosas bien. Hay mil formas de hacerlo. Yo quería mostrarles un video, no sé si me ayudan con la... Sandra, ¿podemos pasar el video? ¿Dura un minuto? Ok, ya está. Ok, ya está. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias. Entonces, básicamente, la idea es, no le tengas miedo a esto, sino haz las cosas bien, demostrarle a tus clientes que estás haciendo las cosas bien y vas a generar esa confianza en ellos. Como les había comentado, tengo estas cuatro guías que les vamos a compartir. Y bueno, una, por supuesto, es la guía de la OSHA, pero la otra que está muy buena es la que comentó Jaime sobre el tema de lo IRSA, la CAÑ y el CBP para las directrices en el medio rural de plantas y procesadoras. Entonces, hay uno de la Comisión Departamental de Sanidad Animal de aquí de Santa Cruz y también el Plan de Prevención de la Empresa. Entonces, nada, espero que algo de la información les sirva, estoy seguro que sí. Y bueno, estamos prestos para cualquier consulta. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Me queda súper claro, ¿no? Tenemos un desafío, un cambio de cultura. Hay cultura, algunos más, otros menos, pero sí de cultura tanto organizacional como personal, de la forma en la que somos. Bueno, entonces, las conclusiones se las vamos a pasar por e-mail a todos los que están inscritos y si no en la página de Practical Action van a poder encontrar algunas conclusiones y vamos a dar paso a las respuestas de las preguntas que ustedes han estado haciendo por el chat. Entonces, vamos a ir primero con Jaime Romero para que nos conteste, nos lea y nos conteste las preguntas. Jaime, ¿estás por ahí? Sí. Ya, ok. Entonces, te damos paso para responder a las preguntas que ustedes han estado pasando. Bueno, aquí hubo varias preguntas. Voy a… son muchas relacionadas y creo que algunas preguntas que vea yo que fueron más específicas y más profundas en las presentaciones de los demás compañeros. Entonces, creo que pronto se repiten, pero estaría. ¿Qué recomendaciones tiene el ICA para prevenir esta emergencia sanitaria? Pues, el ICA está haciendo un cambio importante frente al COVID. Hemos tenido desde la dirección general una dinámica grande convocando con los ministros. Hemos hecho más de seis reuniones regionales con ministros, primero del Consejo Agrícola Sudamericano, de los países andinos, de Centroamérica y del Caribe, trabajando con los ministros directamente. Y después se hizo una reunión interministerial de todos los países miembros, que son los 34 países miembros. A esa reunión también invitamos para que a FAO trabajáramos conjuntos. Entonces, en esa primera línea, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo para trabajar coordinado con los ministerios y con otros organismos internacionales. En esa misma línea, el ICA está implementando un eslogan de tres pasos. El ICA escucha, el ICA propone y el ICA actúa. Normalmente nosotros hacíamos actividades pensando en una planeación de mediano plazo y la vamos a tener pendiente, pero definitivamente estamos actuando muy de la mano de los países a través de todas nuestras representaciones. En este tema particular, nuestra tarea es el tema alimentario. Para eso creo que estamos reunidos acá. Creo que hemos sido muy consistentes, me alegra muchísimo la coherencia entre todos los tres, porque a veces en temas con tanta información uno se preocupa si de repente sucederá de esa manera o no, pero qué bueno que estemos muy coordinados. Entonces, el tema es los alimentos, el tema es los mensajes claros y el tema es proteger a la gente, porque los alimentos no se producen solos, se producen gracias a las personas y hay que proteger a las personas. Y existen los mecanismos. Voy a meter otras preguntas. La alta rotación de personal tiene que ver con todas las buenas prácticas, tanto ganaderas como las medidas de bioseguridad, las buenas prácticas de manufactura. La capacitación es una tarea permanente y como nos lo presentaron los dos compañeros, tanto Marcelo como Jorge, creo que es el nombre, si no me equivoco, disculpa si no lo digo bien, hay que capacitar y nunca se debe olvidar ni parar de capacitar. Capacitémoslos permanentemente, repitamos las actividades, practiquemoslas hasta que se nos vuelvan hábitos. Entonces, la rotación es frecuente, pero tenemos que estar haciéndolo. Creo que eso es un desafío especialmente en las granjas. En las granjas casi no hacemos capacitación y la gente cree que ya lo sabe hacer todo. Entonces, es mucho más común en las plantas. Respecto a las producciones ecológicas versus las no ecológicas con respecto a la bioseguridad. La bioseguridad es una práctica para cualquier tipo de granja y debe ser sistemática y debe ser basada en riesgo. Entonces, no es un tema de que si soy ecológico o no soy ecológico. Es la situación de mi granja, si por ejemplo estamos hablando de bioseguridad en general y tengo una granja, uno mira el entorno. O sea, puedo ser muy ecológico, pero estoy rodeado con un entorno más complicado, tengo que hacer unas medidas. Y otra granja ecológica está rodeada de un entorno menos complejo y tiene que tener otro tipo de medidas. Entonces, si voy a hablar de bioseguridad en general. Y para esto, no habrá un cambio si la granja es ecológica o no es ecológica. Posiblemente, posiblemente tendremos ventajas. Estoy hablando de una granja donde, por ejemplo, al ser ecológica, el manejo personal es más intenso porque tiene silopastoreo, entonces tiene más personas. Tendrá que tener un manejo diferente a una granja donde tiene sistemas extensivos y tiene menos personas vinculadas. Pero va a cambiar mucho de finca a finca. Y lo mismo como no lo presentaban antes. Si estoy trabajando en una planta grande, es una cosa donde tengo varios turnos. Y que simplemente estoy en una planta de pronto de lácteos medio artesanal, medio familiar. Otras preguntas que tengo acá. Medidas físicas de infraestructura dentro de la finca ganadera. Existen diferentes medidas que se tienen. Se tienen dos cercos. La misma cerca que se tiene en la finca es una medida de bioseguridad que es física. Se tienen dos pediluvios. Tienen múltiples opciones. Es difícil. Hacer bioseguridad en fincas ganaderas es más complejo que hacer bioseguridad, por ejemplo, en una empresa vírgula, en una empresa porcícola e incluso en una planta frigorífica. Pero tenemos experiencias en la región donde se ha tenido bioseguridad elevada. Y han logrado, por ejemplo, como el caso de Uruguay, que tiene aprobados compartimentos o vinos para exportación de carne a Estados Unidos, que es extremadamente exigente. Entonces sí se puede hacer y se adaptan de caso a caso. Como actor ante una pandemia humana en el sector ganadero, yo creo que hay que todos los días trabajar como lo hacen ustedes, trabajar mejor. Y como decía al inicio, para mí el COVID-19 es una oportunidad para todos aquellos que estamos en el sector de los alimentos. Porque la gente se acordó que come y la gente se acordó como lo están haciendo. Lo estamos promoviendo en el ICA, no sé si en Bolivia, ya lo hicieron en Perú también. Estamos haciendo así como lo hicieron con los personales de salud. Estamos promoviendo el aplauso permanente para los productores de alimentos, para todos ustedes que están en la cadena. Y hemos vinculado incluso a músicos famosos. Ha sido muy fuerte la acogida en Brasil, en Argentina. Si ustedes tuvieran músicos típicos de Santa Cruz, de otras zonas, de Bolivia, sería bueno entrar en contacto con el ICA para que ellos, hacen que esos músicos toquen a favor de nuestros productores. Estamos haciendo todo un ejercicio comunicacional para ayudarle a la sociedad a reconocer el valor que tienen ustedes que están en la producción. Y eso es lo que tenemos que seguir haciendo, producir proteína de alta calidad, con mejores estándares. Y como decía uno de los compañeros, si aplicamos medidas de bioseguridad en granja, vamos a tener mejores alimentos, animales más sanos, productos inocuos y sin duda más eficientes desde el punto de vista económico. Igualmente, con las medidas que estamos teniendo para el COVID-19 en las personas, se esperaría que tengamos menos impacto en otras enfermedades de transmisión por contacto directo y, por supuesto, en enfermedades de tipo respiratorio. Entonces, hay cosas buenas también que tenemos. El sector ganadero sigue haciendo proteína porque el problema de alimentación en América Latina es de déficit proteico. Por eso tenemos desnutrición crónica en niños más fuerte incluso que la desnutrición aguda, que es por energía. Bueno, creo que esas eran las preguntas. Tengo que responderlas de pronto un poco agregadas y creo que hay preguntas para los otros. Les agradezco a todos los conferencistas muy buenos, con buenas recomendaciones, muy prácticas. De verdad, me alegro que hayamos estado coordinados. Será muy difícil pensar qué va a decir el siguiente conferencista. Gracias a la invitación y gracias por la participación. Bueno, muchas gracias Jaime a ti por compartir todos los aprendizajes, todas las lecciones con nosotros y, bueno, con todos los participantes. Y esperamos que nos acompañes en las otras series de webinars como participante o posiblemente disertante, hablaremos. Muchas gracias. Entonces vamos a continuar con Jorge Guillén. Las preguntas que te han hecho llegar, si puedes contestarlas, dan los comentarios. Jorge, ¿estás por ahí? ¿Qué? 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 Bueno, entonces, mientras que Jorge vuelve y se conecta con el audio, pasemos con Marcelo. Marcelo, por favor, te damos vía libre para contestar las preguntas que te han hecho llegar. Ok, gracias. Bueno, tengo unas 10 preguntas, algunas ya se contestaron. ¿Existe algún protocolo específico para COVID? Lo estamos compartiendo. Con respecto a alguna infraestructura especial, ya se las comentamos. Básicamente, no hay que dejar pasar el virus a través del lavado de manos y desinfección y buenas prácticas de distanciamiento social. Eso es lo que hay que hacer siempre. Alguien pregunta sobre los beneficios que pueden traer al sector pecuario el tema de la bioseguridad, la pandemia del 19. Jaime fue bastante claro en el tema, esto va a ayudarnos muchísimo a también evitar el ingreso de otras enfermedades. Entonces, hacer todo este tipo de cosas va a generar cultura y eso es muy bueno. Y lo otro gran beneficio es que la gente que está elaborando alimentos es gente que es insustituible. Mucha gente con dos doctorados está en su casa, pero los que están sembrando, los que están cultivando, los que están llevando el ganado, los que estamos faineando, somos insustituibles. Entonces, creo que esa parte es muy valorable para todos los que estamos en esto. Alguien que habla sobre el tema de la exportación de carne a China nos pregunta qué acciones deberíamos tener en el otro sector, tomar el sector para conseguir llegar a otros mercados. Bueno, esa es una pregunta muy amplia que no está muy relacionada acá, pero estoy seguro que con el trabajo que estamos haciendo y un fuerte apoyo a la CELASAC vamos a poder llegar a otros mercados. Alguien habló hoy, creo que es importante, están preguntando sobre la ivermectina, sobre un fárbaco que podría matar al coronavirus en 48 horas. Bueno, hay un estudio que está, que evidentemente hace que la ivermectina bloquea ciertos receptores de las células que evitarían en este caso la replicación, pero es un estudio in vitro, ¿no? Y por supuesto, como veterinarios tampoco podemos empezar a dar opiniones o consejos para que la gente tome ivermectina, ¿no? Dejemos eso, por favor, que hay un estudio serio y que se recomiende. Mientras tanto, mi sugerencia como veterinario, como saludista, es no hagan eso sin lávense las manos. Y bueno, ¿habla alguien sobre implementar un sistema de certificación y acreditación de granjas que inviertan en prevención de COVID? Pienso que no, porque el COVID al final va a entrar y vamos a convivir con él como convivimos con la gripe, como convivimos con el dengue y con otras enfermedades, lo que sí apunte mucho a certificar buenas prácticas, buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas picuarias, eso nos va a ayudar mucho. Ok. Y bueno, hay una pregunta ahí al final que indica que si los alimentos no son transmisores del COVID, ¿para qué las medidas de prevención? Porque bueno, lamentablemente los alimentos no se transfieren solo al mercado, ahí interviene el hombre y el hombre es el que a través de malas prácticas, a través de tocarse el ojo, a través de llevar el virus como fómite en alguna caja o en la mano, en una caja o canastilla, lo lleva el virus. Entonces, por eso es importantísimo las prácticas de prevención. Y los que puedan, quédense en su casa, lávense las manos, no se toquen la nariz, la cara, los ojos. Y bueno, les agradezco mucho por haber escuchado. Muchas gracias, Marcelo, a ti por compartir tan linda exposición y tan llena de recomendaciones que tenemos que colocarlas en práctica. Muchas gracias y bueno, te esperamos en el siguiente webinar. Bueno, entonces ya tenemos conectado a Jorge y Jen para contestar las preguntas que han hecho en el chat. Les recomiendo, antes de que Jorge conteste, hay una encuesta de satisfacción al final del webinar y por favor, les pedimos que contesten esta encuesta y para los que no puedan contestar, les va a llegar después al email, en un boletíncito para contestar. Entonces, bueno, Jorge, te damos vía para contestar la respuesta. Gracias. Muchas gracias, Lisset, y muchas gracias a los que han presentado sus preguntas, sus inquietudes. Un amigo dice, Jorge Castro, no solo el tema de protección, sino que el personal tenga una buena, una mejor discusión, suplementación de micronutrientes que mejore su sistema inmune. De acuerdo. Todas las personas involucradas, cada uno somos responsables de nuestra nutrición. El dueño de la granja, el dueño de la empresa, el dueño del supermercado donde trabajan, puede facilitarles una alimentación, como decía Marcelo, me he mostrado a fotos de la planta, pero depende de cada uno que es lo que comemos, podemos escoger y saber comer es un arte. Entonces, redondando, es nuestra responsabilidad alimentarles bien. Yo les comento, hace dos años estuve con una neumonía, tuve 15 días de coma y bajé 15 kilos. Entonces, si no estaba bien alimentado, no estaba bien nutrido, y mi sistema inmune no hubiera atado en las condiciones que estaba, no lo que hubiera ahora comentando esto con ustedes. La otra consulta de Fain dice, ¿existen implementos en las inversiones de prevención para medidas de prevención del COVID? Sí, existen, todos los estamos corriendo, digamos, que prácticamente si tuviéramos unos ambientes de producción orientados, ni siquiera certificados, orientados a buenas prácticas, básicamente va por el lavado de manos, disponer jabón y agua con todos lados, siempre hay y debe haber, el tema de los barrijos, el tema de los guantes, de los lentes para los ojos, y no dicen hacerlo, seguir las instrucciones, las recomendaciones que nos da la OPS, la OMS, el Ministerio de Salud y todo, y tener la distancia social. Con eso, no creo que sean significativamente grandes las inversiones. Mauricio nos consulta cómo pudiera ser la adaptación del protocolo de bioseguridad en ganadería familiar, dado que el sector es incapaz de abastecerse o disponer de estos pecanes. Es cierto, es muy complicado, muy difícil, cuando trabajamos con productores de pequeña escala de agricultura familiar, el que puedan entrar en, quiero decir, over all this liquidus, guantes de látex, cada que entramos al área de producción, etc. Es muy difícil, sí, pero sí puede. Yo tengo experiencias muy gratas con productores, donde hemos logrado hacer cambios y se ha negado a bajar la contaminación. Bueno, en este caso, es algo nuevo, el COVID es algo nuevo, son las directrices que se dan, pero la gente que está interesada, involucrada en los procesos, puede. Carolina nos pregunta, la actividad ganadera de la lechería es muy familiar. En caso de tener algunos dañadores positivos de COVID, ¿es posible que dejen receso de colección? Yo ya no trabajo en la industria láctea, pero si estuviera en mis manos, sí, suspendería la recolección, considerando que vamos a ser vectores, vectores de una posible transmisión. Entonces, el principio precautorio nos dice alto. Gracias. Uy, bueno, gracias, Jorge, gracias por compartir con nosotros todos tus conocimientos. Y bueno, también te esperamos para el resto de webinars. Aquí estamos publicando las encuestas de satisfacción del sector ganadero COVID-19. Muchas gracias a todos. Por favor, llenen las encuestas. Los esperamos próximamente. Y bueno, de verdad, ha sido muy, muy enriquecedora esta sesión. Gracias. 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 Gracias.